La final más esperada de la tarde o de la mañana Que es entre la selección mexicana Y la selección panameña en el torneo Más importante a nivel de estrellas Este es el torneo Mauriz Revelo o Esperanza de Tulum Un saludo a todos los que se van uniendo de momento Estamos probando a ver si está todo bien El audio todo correcto Ahorita le decimos las alineaciones Ahorita le decimos todos Y todos Vamos a comprobar que está funcionando La prueba de fuego A ver saluditos a todos los que se van uniendo ahí Ahora si Vamos a probar aquí el audio Ok ahora si estamos activos México, Panamá, Panamá, México Sin Excusas a la selección panameña Mucho menos la selección mexicana Ok vamos a poner Vamos a compartir el directo Vamos a ver Está todo perfecto Está todo bien Está todo correcto Y bienvenidos a todos El comentarista Ya llega pronto Así que faltando casi 14 minutos Estaremos dialogando con ustedes Se viene, se viene la final de la tensión Compartan el directo Suscríbanse al canal también No olviden de darle al botón de suscribirse No se le echen un panameña Vamos a compartir el like Nos viene la final más esperada La final más esperada de la noche Ok Entra en calor Pan, 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 pan Yo quiero saber Yo quiero saber Que dice Vamos a ver Cuántos ya somos Ok somos 7 personas Todos me gustan Bienvenidos a todos los que se van uniendo ahí El partido empieza a las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Estaremos Dando Lo que viene siendo la señal del partido En sí De momento toca hablar un rato No somos 8 personas Vamos a ponerlo por aquí Tenemos un momentito Se prende Panamá México La final Del torneo Mauriz Rebello O Esperanzas de Tulum Vamos a compartir El live Un momentito Un momentito Por aquí Pan, pan, pan Se los a todo Lo que se va uniendo ahí Faltando ya Casi 13 Minutos de partido Estamos Probando que todo esté bien Que todo esté correcto Aquí está Somos unas personas ya Un momentito Un momentito Y me dios a hacer lo que se van uniendo ahí Hacemos 12 personas en momento A esos de las 10.59 Tendremos la señal del partido De momento toca hablar un rato Y comentar a ver que dice la gente Si se sabe que dice la PIB Porque dice la gente por ahí Tendremos el estudio La cámara virtual para que El OBT Pueda ver la transmisión Ok, faltan 13 minutos ya Un momento Un momento ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Panamá. Denos un momento que vamos a comprobar que todo esté perfecto, que todo esté bien. Vamos a comprobar. Arranca el partido, atención Panamá, atención. Denos un momentito que estamos comprobando audio y ya juega la selección mexicana. ahora la tiene y juega con el jugador Crowell recuerden, vamos un momento por aquí porque estamos en vivo con el Lobo de la gente vamos a ver que dice la selección panameña entre en la final del torneo de esperanzas de Tulum que bonito estadio que bonito estadio Lobo el que nos presenta hoy en Francia no un domingo recargado de fútbol saludos a todos los padres a la gente que se está metiendo a like también compartan el like vamos a meternos en partido vamos a decir las alineaciones de Panamá Panamá línea en la Pérez con la 23 la línea de 4 se presenta el propio Jorge David Valdés para este partido ante México está conformada por Sergomo Sergomo por derecha la parejita de centrales sería Cravo, Elifariña y Matos el del San Francisco por izquierda continuamos un poquito más adelantado ahí la primera línea de volantes está conformado por Edith Ocarracía con la 24 con la 22 Cereño más adelante como el gancho viene Ricardo Fili por derecha extremo por derecha está John Jairo Alvarado de la alianza con la 17 por el otro extremo por izquierda está este señor José Bernal una de las revelaciones para el equipo de la selección de Panamá para este torneo con la 20 que el chilicano salvó a la gente de Chiriquí se reporta sintonía y en la delantera como atacante una variante Kaiser Lenin Kaiser Lenin el orgullo de Dios de Anillo ese sería el once titular para Panamá hoy enfrentarse ante México es así así le vamos a presentar también el once de la selección mexicana una selección mexicana sin muchas estrellas pero se la vamos a remisionar en la portería el portero con apellido Goliguin también está con la número 5 Monroy Juárez García López Herrera Galdamés Montaño Martínez Triagos y adelante con la número 19 el jugador Robles ya estamos teniendo un poco de problemas con el internet pero ya vuelve la señal nos metemos en partido Lobo porque arranca el partido en la final del torneo Esperanza de Tulum o mejor conocido como el Maurice reveló que ahora se llama ataca la selección mexicana ahora por la parte de la derecha tira un centro quien no llega la defensa se interpone y la saca juega el equipo mexicano ataca a ver si viene el disparo al arco sin problema Dimas perdón quiero saber como se escucha ok se escucha bien seguimos en partido nos metemos en partido juega la selección mexicana ante la selección panameña vamos a compartir por aquí el directo para que todos sepan que estamos en directo denos un momentito por aquí juega la selección panameña se viene la contrarre con Ricardo Phil a ver que hace Ricardo Phil Panamá contra México en la final del torneo Esperanza de Tulum ya Australia dio el campanazo dejando a México de cuarto metiéndole 2 a 0 a sus de las 7 de la mañana cuelito que se escapa Bernal la tiene Bernal la defensa mexicana se interpone y no pasa nada es así un Kaiser Leni diferente que le gusta encarar el uno contra uno juega la José Mato sacando de banda despeja la selección mexicana dice el árbitro que hay un fuera de lugar o una falta previa por parte de Farinha vemos el capitán mexicano vamos a compartir la transmisión por aquí para que todos sepan que estamos en vivo vamos a compartirla compartan la transmisión y suscriban al canal somos 136 personas ok ahora si se escucha bien se escucha muy bien eso es lo que lo querían para la final que se escuchara todo perfecto ok ponemos por aquí Panamá vs México y ponemos el enlace ahora si arrancamos juega la selección panameña sacando de banda no llega Bernal porque la saca la selección mexicana vamos a ver los jugadores mexicanos a ver de donde provienen de donde son saca Farinha ahí sin problemas ahora la tiene el jugador Reynel Perdomo Perdomo Globo que ha venido con goles claro que si el capitán Perdomo no en vano el profe Jorge le ha dado lo que es la banda de capitán ahí vemos en la repetición como va Perdomo y el jugador mexicano le dice algo como para impresionar a Perdomo pero Perdomo ha demostrado la casta en este torneo haciendo goles y siendo el capitán y jugando en más de una en una posición polivalente este jugador Perdomo jugó la selección mexicana ahora con Ricardo Fili un Ricardo Fili también lobo que ha intentado de todas las maneras desde el inicio desde que iniciamos con esta transmisión del torneo Esperanza de Tulum juega Panamá que se equivoca la defensa mexicana a ver que hace Kaiser Leni tiene un centro no llega nadie porque la defensa mexicana se interpone ahí de nuevo de chilena lo intentaba Bernal muy bien Panamá se anima Lobo Panamá en casi nueve minutos de partido la tuvo Bernal si Bernal a la acrobática ahí se inventó una chilena no trata no contacta bien la pelota ahí vemos como llega por banda izquierda este jugador trata de meter el centro pero le queda ahí ahí vemos Bernal como trata de embocarla de chilena a los matadores tejadas pero muy bien Panamá que llega de a poco si Bernal metía esa pelota mañana estaba firmando con el Paris Saint Germain este es un torneo donde muchos cazatalentos miran a los chicos y Panamá por estar en la final ya está siendo visto por muchos cazatalentos internacionales de todos los equipos en el mundo juega la selección mexicana el balonazo como siempre recuerden que ahora a las 5 también enfrenta a la selección panameña por el tercer y cuarto puesto Panamá tiene que ganar uno de los dos partidos por lo menos para irnos todos satisfechos juega México un México con su mejor estrella que es Marcelo Flores jugador del Arsenal que decidió jugar por México ya debutó con el primer equipo este señor estaba prestado en el Real Oviedo donde no tuvo mucha participación Marcelo Flores prestado por el Arsenal al 19 años para él juega México por la banda de la derecha y ahí saque de esquina para México ahí está José Matos jugador del San Francisco por la banda izquierda un Delis Lobo que ha variado mucho con sus alineaciones a medida de lo que viene el torneo el profe Jorge ha sabido utilizar lo que son las variantes y la rotación le ha funcionado bien hasta el momento ha sido ha acertado en lo que han sido los cambios ha hecho los cambios a la hora buena y los cambios le han respondido es así juega la selección mexicana ya lo va con la excepción viene un saque de esquina por parte de la selección mexicana no sabemos qué pasa ahí con el árbitro con la camiseta número 19 le es Ángel vamos a ver qué hace Ángel tira un centro muy elevado a ver quién llega hay jugador tirado en el piso el árbitro no quita nada dice que una falta en contra ahí habla con un jugador vamos a ver la repetición ahí un empujón entre todos y no pasa nada dentro del área este Ángel Robles que juega en el pueblo de fútbol mexicano 21 años para él tirando un centro con la 19 recuerden Ángel Robles el más peligroso de México que ha hecho los goles este señor que se llama Lucas Martínez perdón jugador del Rosario Central del fútbol argentino que viene de la selección mexicana juega Ricardo Fili ahora con Bernal que a este le gusta el uno contra uno el encarar ahí está Bernal sigue Bernal nadie se la quita Bernal si dispara ay Dios mío lo deja pagando viene Bernal ahora la tira desde ahí Cedeño y no pasa nada ya Bernal dejó a uno pagando lobo muy bien Bernal anunciando la llegada del conjunto panameño en ofensiva era Kaiser Lennis como la toca al medio era Kaiser Lennis disculpe y vemos como le pega el jugador panameño pero se le va un poquito arriba y afuera un torneo que sirve de vitrina para todos estos jugadores jóvenes muy bien lo que ha hecho Aurelien se ha sabido mostrar en este torneo igual Pariña también Perdomo y Philips muy bien por los panameños ahí vemos una falta a favor del equipo mexicano vamos a ver la repetición así el jugador el jugador que le hablaba jugador del Rosario Central del fútbol argentino ahí vamos a entraba Crowell con todo en la barriga le casi le arranca la barriga luego el ombligo ahí vemos como se sube en la camiseta y demuestra el árbitro el souvenir que le acaba de dejar el mutante Crowell el jugador colonense Crowell que tuvo su paso por el fútbol de Estados Unidos eso del niño Red Bull vino de vuelta ya para el fútbol panameño ahora con el Árabe Unido de Colón y Crowell es buen defensor juega ahora con Reyniel Perdomo el hombre gol el hombre de los goles ok vamos a a mandarse un poco de saludos a ver que dice la gente juega la selección mexicana a ver pero ahí estaba Bernal que vamos a ver que dice aquí por el audio quiero saber como se escucha necesito saber como se escucha el que dice por ahí Irving no se nos falta por parte de Bernal vamos a ver que dice la gente quiero saber si se escucha a ver coméntenos si se escucha todo bien dice el pasaporte panameño no pesa ni ahora queden campeones subanle la calidad Dayan Rodríguez como si estuviera pagando ok dice no se oye el señor que comenta ok vamos a subirles el volumen ahora si está le subimos el volumen al señor que comenta juega la selección mexicana ahora jugando el balonazo como siempre juegan al fútbol mediocre cree el fútbol mexicano ahora también a las 5 de la tarde panamá méxico la mayor por un tercer y cuarto puesto en el final for lobo a ver dame tu opinión de ese partido hay un partido en donde panamá busca reivindicarse después de esa primera salida que tuvo ante canadá en donde panamá no demostró el fútbol que viene desarrollando nos medimos ante un méxico que ha sido bastante criticado en estos últimos partidos un méxico los mismos la misma prensa mexicana dice que hay un méxico que no da para más no tiene donde agarrar están esperando el gol de dos jugadores que están nacionalizándolo para que para que entren de una vez en las próximas convocatorias de la selección de méxico queremos hoy ver un partido intenso porque méxico también va a querer como quien dice descobrársela con el equipo panameño y como siempre históricamente ha sido un partido entre panameños y mexicanos en donde siempre siempre está envuelto de polémica mucho roce pero vamos a ver en qué queda este partido allá en el suelo norteamericano en las vegas allá en la nation league se sube un poquito la calidad ahora sí ahora sí estamos bien vamos a ver qué dice la calidad vamos a subírsela por aquí vamos a ver qué hacemos denos un momentito para subirle la calidad reiterando las felicitaciones a todos los padres en su día felicidades a todos los padres panameños en su día acuérdense somos el reflejo de nuestros hijos así que a pedirle a papá dios sabiduría para que nos ayude a guiarlos a guiarlos a todos los que son padres a guiar a sus hijos y bueno pues aquí regalándole brindándole ese regalo a todos los padres a todas las fanaticadas panameñas que quería ver es la final del torneo marín reveló allá en México panamante en México siempre atractivo un partido lleno de mucho roce en ambas categorías ahora es la sub-23 en este torneo que sirve de vitrina para estos jugadores nobles hay unos problemitas técnicos pero lo estamos resolviendo así que ya saben mi gente manden sus comentarios manden sus comentarios envíennos de donde de donde nos ven si es a nivel nacional a nivel internacional díganos como piensa que puede quedar el partido cual sería el marcador y quien se va a llevar el título en esta gran final en el torneo Maurice reveló antes llamado Esperanzas de Toluno se le pone el nombre al torneo Maurice reveló en honor al fundador de este torneo al creador de este torneo el señor Maurice reveló y en donde en las primeras ediciones solo jugaban clubes a nivel internacional era un torneo solamente de clubes y a pasar de los años fueron invitando algunas selecciones y vemos en la actualidad que es como un termómetro para las selecciones su 23 para ahí ahí viendo realmente viendo realmente como está el nivel y para lo más importante que es este torneo servir de vitrina para estos chicos jóvenes a nivel mundial agradeciendo la semana a todos por estar en sintonía ahí unos problemitas técnicos unos problemitas técnicos pero volvemos con la transmisión Jimmy tiene un disparo de Ricardo Fili que la defensa la barrera se interpone y se conecta el cable con la computadora para que esté más rápido ahí Panamá que lo intentaba una jugada a balón parado intenta Ricardo Rich y Fili que lo vemos ahí en pantalla trata de pegarle pero le peja la barrera le peja la barrera las cámaras que se van con este número 9 Martínez ahí vemos el técnico con cara de pocos amigos el técnico mexicano y viene Reiner perdón el capitán a sacar de manos a los machados ¿no? vemos ahí a Pariña ahí en la olla como quien dice ahí en el punto penal a ver cómo viene el equipo panameño panameño saque de banda por parte del equipo mexicano trata de recuperar el equipo panameño ahí estamos tratando de arreglar unos problemitas que tenemos acá como ustedes saben Gaya del Oficio ¿no? una transmisión en vivo desde Francia ¿no? con el equipo panameño que juega su primera final histórica en este torneo Maurice Reveló allá en Tolunio en Francia vamos a ver a Jimmy si ya nos escucha Jimmy puede mandar por aquí volvimos su atención todos hay un problema con el internet no sabemos específicamente que es porque está todo rápido pero el internet de repente me quiere ayudar le voy a eliminar lo que lo da no hay un problema que está tomando la que está en la que está ket sin todo y hay un problema que está cerrado y para den que está cerrada en un momentito disculpenos a todos el internet nos quiere ayudar entonces vamos a hacer la vieja otra solución para que este todo rápido y este todo fluido porque el internet también nos está ayudando esto es todo bien tenemos que hacer todo perfecto un momentito ahí lo arreglamos ahí dice la gente vamos a ver los comentarios manténganse en sintonía ahí señores si manténganse en sintonía ahí mis disculpas por los problemitas técnicos que estamos presentando en la transmisión de hoy un partido importante para México un partido también más que importante para el equipo de Panamá que pueda ser historia hoy como 300 personas en el torneo Madrid reveló claro que sí saludos gracias gracias a todas esas personas que sintonizan desde temprano hoy día el padre acá en Ciudad Panamá y toda la gente que nos ve ve la transmisión internacionalmente en otros países hay gente de México gente de El Salvador gente de Costa Rica toda la gente centroamericana todos los latinos gracias 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 por su sintonía nos mantenemos acá resolviendo el problemita el problemita técnico que se nos ha presentado en el día de hoy pueden irnos mandando sus pronósticos como piensan que va a quedar este partido este duelo entre Panamá y México unos archirrivales de hace unos años para acá un México siempre con buenos jugadores buenas promesas un Panamá que bien ha venido de a poco tratando de mejorar su fútbol tratando de sacar jugadores con características diferentes para desarrollarlos en este fútbol moderno un torneo celebrado en Tolón Francia que sirve de vitrina para jugadores nobles menores de 23 años saludos 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 Panamá saludos Panamá compartan el live señores ya venimos de inmediato en lo que va a seguir siendo esta transmisión el compañero Jimmy Rodríguez está resolviendo los problemitas queremos saludar también al productor al fantasma Oscar donde estará el fantasma Oscar para esta hora también se nos viene un partidazo ahora más tarde también Panamá un Panamá que se envíe también pero en la categoría mayor ante México un Panamá que viene de perder repitosamente para nosotros ante Canadá un poquito la gente triste acá en Panamá por ese marcador pero vamos a tratar de hoy ante México mostrar un mejor fútbol un mejor funcionamiento de hecho hablan acerca de lo que fue el planteamiento del profe Thomas Christian en ese partido algunos jugadores que dejaron mucho mucho de qué hablar jugadores que para los fanáticos no estaban para iniciar en ese partido ni tan siquiera para jugar pero el profe lo pone titular y se vio reflejado en lo que fue el funcionamiento del equipo en sí ya vemos que hay algunas bajas Eric Davis que no va a poder estar para este partido ante México también Amir Murillo Michael Amir Murillo uno de los mejores jugadores en la actualidad panameño en el fútbol extranjero se tuvo una molestia muscular ahí y no va a ser de la partida hasta el momento Michael Amir Murillo no va a ser de la partida para este partido nos metemos en partido ya Jimmy resolvimos vamos a ver si resolvimos si está bien o está mal no sabemos no somos una transmisión profesional tratamos de darle lo mejor pero el internet nos está ayudando ahí dice la gente que comete que narre con el video pasado porque no tiene nadie que exigir pero yo creo que la gente se refiere a lo que es la calidad me parece que cuando le subiste la calidad la transmisión ahí se vio reflejado en lo que es el peso el peso de la misma transmisión no sé si le bajas le bajas un poquito la calidad y mostramos un poquito más de fluidez en la transmisión Jimmy y le seguimos comentando esos jugadores no van a poder estar en la partida de hoy para el equipo panameño allá en Las Vegas antes México uno de ellos en partido luego Eric Davis no nos metemos en partido Jimmy adelante todo bien que dice el árbitro que siga jugando la juega Ramón Ramón que juega en el fútbol de México seguimos seguimos acá saluditos para Irvin también que nos está ayudando juega la selección mexicana y estaba Farinha que la despeja Farinha lobo que ha tenido 10 de 10 en este torneo Farinha que ha sido regular en todos los partidos no le ha bajado también se ha cuidado porque a lo que juega Farinha es una zona candela en donde tienes que cuidar lo que son con las tarjetas y el jugador ha sido muy inteligente ha sido muy inteligente que ha jugado todos los partidos a la misma intensidad así juega la selección panameña y México buscaba el penal desde ya haciéndola que ellos saben la México Special la del penal en el área para el clavito se la pite juega ahora Kaisalini a ver qué hace se la quita la defensa mexicana a ver qué hace la gana ahora sí Sedeño a ver qué hace Sedeño vamos a poner esto bien para ver los números bien porque no vemos desde aquí juega ahora Ricardo Fili a ver qué hace Fili desde el dedo se la pasa para Bernal que se cambia de banda Lobo con la 16 Bernal le espera hace el desdoble no lo hace el hermano de Adalberto Carrasquilla Edison Carrasquilla no hace el desdoble que tenía que hacerlo ahora tiene Perdomo el hombre gol este tiene gol cuidadito que viene el disparo Perdomo sigue Perdomo ahora sí Perdomo con Lenis la perdió Panamá Perdomo Lobo que hacía la individual para dársela a Lenis vamos a la repetición Lobo un Perdomo que llega insiste ahí le vemos cómo le mete un pisotón trata de tocarse la Lenis y Lenis que se le va arriba me pega un poquito mal pero muy bien Perdomo mostrando esa intensidad que ha demostrado a lo largo de este torneo un torneo corto que Panamá se va afianzando partido a partido minuto a minuto y hoy lo vemos disputando la gran final del torneo Mauri reveló muchos no se lo esperaban pero la realidad es esta estamos en la final juego ahora Panamá a ver qué hace de la selección panameña una falta ahí se le ha visto que se levante disparo de Fili muy desviado se lamenta Ricardo Fili lo intentaba ahí Alvarado llega Panamá llega Panamá llega Panamá no vemos cómo lo intenta Alvarado y Fili que le pega con alma vida y corazón la puso allá en la multi 40 de San Joaquín muy desviado lo de Fili le entró con ganas de verdad meterle un bombazo puede agarrar la selección mexicana la defensa panameña que está intratable señores y señores este jugador me avisa ok ahí salió esto para ir que está de moderador en la transmisión porque el productor no está ahí vemos a Jorge Jorge que nadie creía en Jorge Lobo un Jorge que le va muy bien en lo que son estas categorías estas categorías juveniles un profe que ve mucho mucho fútbol de las bases y aquí se ven los frutos ya lo hizo con la sub 20 llegó a a la selección sub 20 con el mismo Aurelien que está ahora en lo que es el equipo este sub 23 que juega la final y un Jorge que muchos lo piden para la selección mayor pero otros prefieren tenerlo en lo que son las selecciones juveniles así sigue la selección mexicana pero muy bien por el profe Jorge nos gusta ver nos gusta ver entrenadores panameños llevando a selecciones panameñas con buen rendimiento a los torneos y luego por ahí aparece el fantasma continúa Jimmy el fantasma del fútbol apareció el fantasma el Oscar el productor Oscar aparece saludo Oscar feliz día Oscar es padrata Oscar no es papá ya Oscar es papá todavía ah ok felicidad de doble entonces acuérdense papá no es el que engendra sino el que cría así que Oscar feliz día hermano pasen las chéveres bienvenido a la transmisión juega la selección mexicana también este jugador es el lateral derecho de la selección panameña él se llama Emanuel Ceballos ojo con este juega la selección mexicana ahora bien Edison Carraquilla ahora con Philly a ver que hace Philly se tiene que animar Panamá meter el primer gol ahora Bernal que a este le gusta a este le gusta encarar vamos a ver que hace Bernal Bernal no por aquí sigue el chiricano es nono Bernal a ver que hace Bernal le hace cambia de ritmo ahora viene otro quien lo acompaña para darle el pase no hay nadie Bernal aguanta hace el tacón pero la selección mexicana entre dos se interpone juega México a ver si le gana Bernal ahí si sigue Bernal este jugador diferente jugador Bernal el nono Bernal ahí lo vemos en pantalla Lobo el nono Bernal que problema para estos dos jugadores mexicanos le metieron la doble marca y el nono la peleó la peleó la peleó hasta el final saludó a la gente chiricana que ven a uno de sus jugadores aquí en el torneo Maurice reveló y siendo figura el nono Bernal dice por aquí Aurelín lo banquearon dice ayer ahora quisiera eso dice estamos en sintonía la Brock Cup un saludito para la Brock Cup una liga que ya empezó una liga gamers que se celebra en San Antonio ahí saluditos para el Pocho dice por ahí Antonio Manuel feliz día para todos los padres dice ahí se ve perfecto ey déjalos a sí mismo dale like mi gente al canal que crezca dice Panamá Fútbol 507 saluditos para Panamá Fútbol 507 aquí en la final del torneo más esperado de la mañana porque ahora el partido de fondo es Panamá entre México pero la selección mayor de ambas escuadras juega ahora la selección panameña ante México 35 minutos de partido nos metemos en partido ahora sí juega la selección mexicana a la mitad de la cancha a ver qué hace México le sale Bernal ahí pero cambia de juego para que llegue Matos ahí estaba Perdomo que está en todos lados Lobo Perdomo juega todas las posiciones perdón es un utility es un utility cuidadito perdón Lobo que se equivocaba intenta México intenta México pero Panamá ha tenido más llegadas que el equipo azteca es así juega la selección panameña ahora viene la contra cuidadito que hay 5 jugadores mexicanos pero hay 3 panameños viene la contra Ricardo a ver qué hace con Lenis le hacen la pared vamos a ver el hombre que tiene que manejar los tiempos a ver qué hace la tiene por ahí este señor ya se refleja la defensa mexicana y no va a pasar nada en 16 minutos de partido el mejor jugador cabe recalcar de México está en la banca que viene Ricardo Phillips se le quitaba la defensa mexicana y no pasándola viene la contra ahora mexicana cuidadito pero ya a Panamá le caen 3 jugadores panameños que no va a pasar dice por aquí otro modelador de nosotros que se llama Cornelio Güell saluditos para él dice bien se escucha no veo nada malo de los comentarios son los que se quejan en la calidad del video ok vemos una falta que hacía Cedeño Cedeño que también que no ha venido siendo regular con Panamá le dice que viene la contra ahora Bernal que a este le gusta esto a este le gusta la libertad Bernal a ver que hace va a recortar Bernal la tiene como el futsal la retiene le hace Taconcito para Perdomo a ver que hace Perdomo se escapa vamos a ver que hace Perdomo el árbitro dice que no hay nada que se levante sigue Bernal a ver si tiene un buen centro Bernal tiene un centro que no llega Ricardo Philips le hace la pared con Alvarado y la defensa mexicana se interpone muy bien Bernal con la fantasía le pone ese tacón a su compañero para la ovación acá de toda la audiencia que ve la transmisión desde su canal Teledeportes aquí en Youtube es así seguimos por aquí 30 minutos de partido juega la selección mexicana en la mitad de la cancha la gana Ricardo Philips que la juega hacia atrás para que la tenga Farinha y dice que juegue con calma a ver que hace Farinha se la regala a los mexicanos ahí se cuidado que se viene el error pero estaba la defensa mexicana sin ningún tipo de problema vamos a repasar por aquí que la selección australiana de fútbol eliminó y quedó en la cuarta posición México perdón Francia en el Batacazo el Batacazo del año una selección de Australia nos tocó jugar con ella en las semifinales para poder avanzar a lo que es ahora la gran final juega ahora Crowell jugador del ARA unido la pausa Crowell Panamá recuerda Lobo que tuvo un error saliendo el partido contra Japón pero sigue la selección panameña con el 1-2 ahora se escapaba por ahí se interpone la defensa mexicana vamos a ver el paso te voy a decir como México llegó a la final y su primer partido enfrentó a la selección de Mediterránea sub-21 una selección que inventó Francia para que jugaran porque Bolivia a última hora decidió no jugar México le ganó 2-1 a Mediterránea luego le ganó a Qatar 4-0 perdió contra Australia luego le ganó a Francia en penales y ahora está en esta final cuidadito que se viene la selección panameña con Alvarado dice el hábito que tiene que haber penal a ver dice que sí Lobo penal 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 para Panamá penal para Panamá Lobo penal 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 eso era penal claro se pegan la pelota los jugadores no puede ser eso no puede ser eso Lobo no puede ser eso no puede ser eso hay que esperar lo que dice el técnico si el técnico designa a un jugador para patear penas no puede venir el otro compañero a querer patear la pena máxima ahí vemos la repetición Jimmy metemos en partido ahora sí vemos Alvarado que pedía la pelota ahí vemos en la repetición Alvarado como le cometen el penal como le dejan la pierna ahí y el árbitro ahí pegadito para pitar lo que es la pena máxima vemos que al final el que la va a patear es Ricardo Richie Phillip vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos metemos en partido para cantar el gol nos metemos en partido Ricardo Phillip Ricardo Phillip ahí está el portero mexicano que le dice que la tire para allá vamos a ver si Ricardo Phillip le hace caso el hombre de Potros ahora del Sporting San Miguelito Ricardo Phillip para aumentar la ventaja Ricardo Phillip atención Panamá no puede ser vamos 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 Panamá ahí viene ahí viene ahí viene Ricardo Phillip a ver que hace Ricardo Phillip que bien muy bien cobro gol panameño gol panameño gol 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 si Ricardo Phillip desde los 12 paso lobo para aumentar la ventaja en 41 minutos de partido Panamá está ganándolo 1 a 0 ante México tenía que ser Ricardo Richie Phillip el hijo del patón Phillip quien era el que tenía que patear ese penal ahí vemos el cobro con que calidad con que frialdad con que tranquilidad de Panamá para el mundo Richie Phillip toda la gente de San Joaquín tirando fuego artificial está ahora ahí Panamá lo gana 1 por 0 ¿no? es así muy bien mi Panamá muy bien mi Panamá muy buen cobro de Ricardo Richie Phillip gol Panameño atención Panamá nos vamos ahí con el primer tiempo con la ventaja que bien que bien ahora si no metemos el martillo viene la contra cuidado que viene Ricardo Phillip sigue se anima Panamá a ver que hace Alvarado la cuenta a ver que hace ahora la tiene para Nono Bernal a ver que hace Bernal pausa con hizo un carrasquilla ahora si lo tiene Bernal a ver que hace Bernal la tiene esta la tiene compradita ya hizo un golazo de esta manera Bernal la mueve ahora la tiene con Perdomo a ver que hace Perdomo se la pasa para Ricardo Fili que la deja pasar no lo entiende la defensa mexicana se interpone y no pasa nada viene la contra mexicana ahora cuidadito que se viene la contra mexicana pero la defensa con Fariña intratable Fariña Lobo que tiene que ser convocado para la Copa Oro Fariña imponiendo respeto ahí vemos como tratan de robarle la espalda el conjunto mexicano a los defensores Panamá pero muy bien Fariña le mete pierna y queda limpiamente recuperando esa pelota que iba con malas intenciones por el equipo mexicano muy bien Fariña es así Panamá ya aumenta la ventaja vamos a ver que dice la gente Oscar si nos estás escuchando sube que Panamá me tira el gol no te lo tengo que decir por aquí pero no me responde ahí vemos al técnico mexicano y también al Nono Bernal que Nono Bernal todavía tiene dice por ahí mi país mi país vamos sacalo retrasado pero gol dice buenísima sacalo hazlo vamos ya la habían perdonado a Manotas el anterior dentro del área pero la otra no pasaba 1-0 gana Miselle dice vamos gana México una hora vamos gol se tiró un clavado penal dice que no era penal dicen por ahí que no era penal viene la contra panameña ahora la aguanta Edison Carraquilla cambia de juego ahora para que llegue el Nono Bernal empuja no la deja pasar vamos a poner por aquí Nono Bernal que tiene comprado como tú dices esa jugada ese recorte en ambas piernas un jugador que lo podemos ver por derecha también puede jugar por izquierda muy bien el Nono Bernal en este torneo saludos a toda la gente que está en sintonía gracias por sus muestras de cariño gracias por estar ahí pendiente a esta su transmisión por el canal favorito con voces frescas voces nuevas en la narración Jimmy Rodríguez y en los comentarios luego de la información saludos a todos y feliz día al padre a todos los que son papás y a los que son padrastros también juega México a ver qué hace ahí está Perdomo se interpone y no pasa nada viene la contra ahora con Nono Bernal que a este le gusta esto a este le gustan los espacios libres juega ahora con Carrasquilla que da un mal pase el Nono viene la contra mexicana cuidadito dónde está Panamá con tres defensas cuatro pero ahí estaba Reiner Perdomo hay una falta que pide el árbitro para Perdomo que Panamá la defensa panameña lobo yo me siento seguro que no va a pasar nada muy bien muy bien Reiner Perdomo muy bien Reiner Perdomo el jugador Chorrillero no por no en vano lleva lo que es el brazalete de capitán ahí vemos la jugada cuando se le escapa este jugador mexicano Trigos le mete una filtra pero muy bien Perdomo ahí le pide el caja wow ¡epa! la empujadera ¿esto qué es? ¿esto qué es? salsa que se prenda salsa para el pescado da un minuto de reposición Lobo aquí un tiro libre por parte del equipo mexicano una falta previa antes de lo de Perdomo viene México cuidadito Panamá tiene que reponerse bien en defensa estamos seguros una defensa panameña que lo ha hecho perfectamente con un Perdomo con un Crowell con un Farinha que lo han hecho 10 de 10 para todos y termina los primeros 45 minutos de partido aquí en el torneo Esperanzas de Tulum vamos a poner el chat a ver qué dice la gente en este primer tiempo qué les pareció el partido coméntenos qué les pareció el partido entre México y Panamá de momento vamos a leer un poquito qué dice el chat ahí está la encuesta también para que pongan por quién quién ganará dice vamos Panamá Panamá gol espera la revisión saca buenísima y esto lo leímos dice los enanitos verdes jajaja Emery Dimas Emery Dimas que ha tocado con nosotros desde el principio dice por ahí Panamá fútbol que se merece ser morelador vamos a ponerlo agregar como morelador un saludo a la hermana de Emerson Dimas ha estado en sintonía desde la primera transmisión que hemos realizado acá en el canal de YouTube de Teleportes desde ese primer partido ante Japón y lo que han lo que hemos seguido transmitiendo a lo largo de este torneo un Panamá jugando la gran final y que lo gana finalizando la primera mitad al descanso nos vamos con el 1 por 0 el 1 por 0 un gol anotado por Ricardo Richie Phillips de penal un penal que se le se le cobra una falta que se le cobra a este John Jairo John Jairo Alvarado jugador de de la alianza y que lo hace efectivo Ricardo Phillips tercero para poner en ventaja al equipo canalero ante su par su par de México saludos a toda la gente que está ahí en sintonía gracias por su muerte de afecto gracias por estar ahí pendiente a lo que es la transmisión de Teleportes ya saben sigan las cuentas M Deportivo 7 y Teleportes en toda su plataforma Instagram Twitter Facebook TikTok vamos a ver que nos dejó el primer tiempo hay un disparo un disparo mexicano que Miguel Pérez la tenía sin ningún tipo de problema y aquí la defensa mexicana se equivocaba una de las pocas llegadas de México al arco cangalero correcto un hijo que no ha intentado mucho que no le veo no le veo lobo cuando tú ves un partido tú ves el equipo rival o tú ves el local y tú le ves esa picardía ese que quiere ese que tú me entiendes no veo a México siendo gigante no veo a México siendo figura no veo a México siendo lo que me han vendido sinceramente un equipo mexicano que lo he visto flojo se ve flojo se ve sin ideas pero bueno siempre un equipo mexicano que por estirpe siempre peligroso ¿no? un 1 a 0 que todavía es un para mí es un marcador engañoso vamos a tratar de que en esta segunda mitad sé que va a venir el profe Jorge a realizar algunas variantes lo que noto que el profe ha ha estado en este torneo utilizando mucho lo que son las rotaciones por ejemplo no vemos a Ángel Orelien en este partido iniciando de titular con todo y eso casi tiene un partidazo para lo que es la clasificación a la gran final pero creo que en esta segunda el profe se puede rematar con esos jugadores ¿no? con Ángel Orelien y unos que otros ahí que que están por el momento en lo que es el recambio para el equipo panameño así una selección panameña que sin tanto ruido lobo cuando decidimos transmitir estos partidos sinceramente yo en lo personal no pensaba que iban a estar en la final pero luego que vimos ese partido contra el primer partido que los perdimos luego enfrentamos a Japón y dijimos esta Panamá tiene con qué una selección de Japón que también estaba difícil y luego Panamá le ganó a una Australia que todos sus jugadores todos desde la banca hasta el once inicial juegan en el fútbol europeo para mí para mí para mi concepto esa fue la final para Panamá esa debió ser la final por ende Australia le ganó en la ronda regular al equipo mexicano ¿no? ¿es así o me equivoco Jimmy? es así ahí vamos a ver el gol para que lo vean los que no lo han visto Ricardo la repetición como Ricardo le pega de pierna izquierda el arquero que se tira a donde va el cobro el tiro la trayectoria de la pelota pero muy bien cobrado Ricardo arriba casi ahí al ángulo a la escuadra como la repetición el arquero trata de adivinarla pero la potencia y la colocación de Ricardo es la que pone al equipo panameño en ganancia y nos tiene en esta gran final ganándola ahí vemos a Rishi como llega se besa lo que es la banda su celebración para todo un país toda la gente de San Joaquín todos los barrios Chorrillo Barrasa San Joaquín toda la gente del Detroit de San Miguelito la gente del área este también Tucumén Pedregal la gente del área oeste también toda la gente Arraijamba Bacamonte Veracruz Vista Alegre Cerro Silvestre etcétera etcétera la gente de Chorrera la gente en Chiriquí también que tiene representantes aquí en esta selección que lo gana lo gana hasta el momento en lo que es esta finalización ¿no? de la primera mitad en este duelo entre panameños y mexicanos queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes gracias gracias por la aceptación gracias por su muestra de cariño gracias por estar pendiente a lo que son las transmisiones por el canal de Teledeportes una transmisión en conjunto entre M Deportivo 7 y Teledeportes mi amigo Jimmy Jimmy Rodríguez y este es un servidor Felipe Bonilla ¿no? el lobo de la información de M Deportivo 7 un saludo también a la gente que asistió ayer a lo que fue el partido de despedida de nuestras mundialistas el equipo femenino que va a tener participación ¿no? en lo que será ese mundial Australia Nueva Zelanda ya ayer se despidieron un partidazo no buen termómetro como escribimos en nuestras publicaciones ahí en M Deportivo 7 pueden ir al Instagram y ver lo que es todo lo que realizamos todo el trabajo que hicimos ayer en lo que fue el área del Romer Fernández Gutiérrez mucha gente colombiana asistió al partido ambientazo ambientazo fue lo que se vivió allá mucha gente de Colombia que fue a apoyar a las chicas y mucha gente panameña también los familiares de las chicas de la selección los amigos y público en general ¿no? que se dio cita en ese partidazo ayer un termómetro como lo repito nuevamente termómetro un gran termómetro fue el equipo de Colombia perdimos 2 a 0 pero vimos que un Panamá que trató de proponer trató de ir al ataque y para mí es un partido importante ahí hablamos con la chica Rosario Vargas una chica que debutó la noche de ayer en la lateral derecha mostró mucha calidad mucha entrega a la hora de pelear cada pelota ahí conversamos con ella pueden ver la entrevista pueden accesar a M Deportivo 7 y ver la entrevista que le realizamos en zona mixta a esta jugadora Rosario Vargas jugadora que milita en el fútbol español también hablamos con Carla Riley la emperatriz del gol ¿no? hablamos con Carla Riley ahí te manda el saludo a todo el pueblo panameño agradecimiento por estar pendiente a lo que son las chicas y haber asistido la noche de ayer atención logo al estadio Romel Fernández la prensa mexicana ahí vemos lo que son los highlights vemos al profe Jorge muy bien Jorge que ha sabido manejar los tiempos ha sabido manejar este equipo que empezó como lo dijimos durante la transmisión un equipo panameño que inició de menos a más de menos a más jugadores que se han ido afianzando y lo importante que ha sido para el profe Jorge utilizar lo que son las rotaciones el equipo ha sido bastante consistente estamos de vuelta Jimmy ¿me escuchas? alto y claro te iba a decir que la prensa mexicana está brava porque dice que no fue gol no fue penal para la polémica ¿no? bueno el árbitro es el que determina la pena máxima así que dice por aquí vamos a leer un poco lo que dice la prensa mexicana dame un momento vamos a leer dice lo primero que lo subió fue Piso que dijo polémica un penal que desbloquea el partido en la final del torneo de esperanza de Tulum gol de Ricardo Phillips que no era penal gol de la marea roja Panamá se adelanta ok seguimos acá leemos por aquí dice que mal arbitraje ahora favorecen a los panameños ahora nos toca a nosotros eso es para que ustedes sientan que se siente cuando nos roban un partido ahí está la tienen cuantos partidos no nos han robado y cuantos cuantos penales inexistentes nos han cantado así es el fútbol el fútbol no se guarda nada el fútbol no se guarda nada y el referee es el que determina los penales no dice vamos a leer vamos a leer un poquito excelente transmisión dice por ahí Pocho dice Mo está bien que lo está comentando y todo pero tu voz suena ok dice este penal es la venganza penal Copa Oro jaja no se vale llorar pésimo arbitraje pero independientemente del penal Panamá es el que ha propuesto más en este partido como todos los han visto un un México que realmente un México que no ha jugado a nada un México sin idea un Panamá que ha propuesto un poco más que a la postre sea como sea sea favorecido o no sea favorecido le cantan la pena máxima la determina el árbitro y buen cobro de Ricardo Fili esperemos que en esta segunda mitad Panamá finalice la jugada porque hemos tenido jugada y no ha faltado como ese último toque de finalización de jugada esperemos que en este segundo en este complemento aparezca la finalización de jugada y podremos 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 ir aumentando lo que es la ventaja del equipo canalero para mí un a cero es un marcador mentiroso para mí Panamá hoy con lo que estamos viendo que está proponiendo México debería meterle dos goles más así de simple tres a cero un tres a cero dice por ahí no es penal pero siempre nos hacen la misma vamos Panamá dice ya dice Doyan Rodríguez quien es México no podemos todavía México nos pasa en infraestructura en todo eso muy lejos pero no podemos decir quien es México porque ellos son son México ok vamos a así Panamá hace un gol que no era pero pero es para que los mexicanos sientan Panamá Panamá es un gol en una de la penada es para la penada es para la penada cuando a la penada es para ahí vamos aprovecha ahí que manden fueguito manden fueguito manden fueguito toda la gente que le va a la selección de Panamá y los mexicanos porque no también manden banderitas ahí de Panamá lo que son panameños y lo que son mexicanos manden banderitas de México ahí a ver si están activos están dormidos a esta hora vemos que ya ingresa lo que son las dos escuadras la mexicana y la panameña para iniciar lo que es este complemento como quien dice el segundo round entre canaleros y aztecas vamos a ver que variantes trae el profe Jorge Deilly Valdés tienes ahí a mano si hay algún tipo de cambio Jimmy ok de momento no me apareció nada una selección mexicana que tiene a una super estrella mexicana canadiense también pero apostó a jugar por México y es Marcelo Flores con la número 10 vemos a los 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 eso es correcto y no creo que ni se aparezcan por ahí señores hoy es día el padre así que no me vengan a cobrar nada acá no quiero ver a ninguno en mochila por aquí con sábanas y perfumes hoy es día el padre aquí en suelo padre saludo a todos los padres que están en sintonía de la transmisión de teleportes felicidades 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 pasen la chévere un domingo recargado de fútbol iniciando hoy en la mañana con este partido la gran final allá en Tolón entre Panamá y México espero que la están pasando chévere son los más sinceros deseos de esta este es su servidor el lobo de la información de igual manera del baby del fútbol no Jimmy Jimmy Rodríguez también del fantasma el fantasma nuestro productor el fantasma Oscar y todos los que forman la gran familia de teledeportes Guillermo Deportivo 7 ahí la gente mandando fueguito Jimmy no la gente activa la gente activa ahí mandan corazón rojo y verde esos son la gente que le va al nono al nono nono Bernal la gente chiricana saludo a la gente allá en Chiriquí toda la gente de Tierra Alta David Puerto Armuelle la gente San Mateo Doleguita Loma Colorada San Cristóbal Pedregal también que hay un pedregal allá en Chiriquito toda la gente allá linda y hermosa por ahí nos vamos a dar un tour Jimmy ahora que viene la LPF ya están los equipos en lo que es la pretemporada le falta poco para que inicie lo que es el torneo clausura 2023 de la LPF vamos a tratar de hacer un tour por allá por tierras chilicana y esperamos conocerlos en persona toda esa gente que nos sigue en las cuentas en la distinta plataforma Mx7 Arrancamos los segundos 45 minutos de partido que México ataca ahí estaba Perdomo que la sacaba ahora sí con alta calidad ojalá que no se nos pause cuidadito que viene ahora Crowell a ver que hace el delantero por parte del fútbol mexicano este ahí vamos a José Mato en pantalla ahora sí con alta calidad ojalá que no nos pase nada durante la transmisión recuerden que Teledeportes punto uno y M Deportivo siete en vivo desde Francia Tulum vamos a ponerla por aquí vamos a repasar un poquito de resultados dice que perdió Nicaragua 2 a 0 ante Paraguay Egipto está empatando 0 a 0 contra Sudán del Sur a las 3 y media fue Guatemala contra Venezuela armen su parley el gran Irving las apuestas Italia le ganó a Países Bajos 3 a 2 también y ahora la 1 y 45 juega Croacia contra España en la final de la Liga de Naciones de la UEFA pero no metemos en partido porque ahora ataca la selección mexicana México que inició ahora con Picardía pero estaba Ricardo Phillips que hace una falta claramente no hay nada que reclamar Phillips Panamá Lobo que le recomendarías a Jorge aguantarse o seguir jugando como estaban jugando que dice la gente bueno yo si pudiera asesorar al profe Jorge le diría que hay que seguir jugando a proponer a proponer un 1 a 0 para mí como te lo he dicho repetidamente es un marcador engañoso Panamá no se puede desde el arranque del complemento cerrarse atrás porque tampoco México no ha demostrado buen fútbol en este torneo pero tampoco que son unos mancos así que haría algunas que dos variantes para refrescar lo que sería el mediocampo un poquito más ofensivo y me gustaría ver a un otro jugador en punta que sea más definidor ya vemos a Kayser Lenny que lo ha intentado por un Kayser Lenny que es más de 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 poner de encarar de ceder pelota no tanto de definición pero me gustaría ver a un jugador definidor no sé a quién tienes en la banca ahí Jimmy ok en la banca definidor tenemos el tejada tenemos a David Contreras tenemos a solamente esos dos por parte delantero también está Ángel Orelien también está Rafita Mosquera tenemos cuatro delanteros ahí Ángel Orelien Lionel Tejada Davis Contreras Rafael Mosquera en el mediocampo para aguantarla está Martín Morán Luis Fields que es uno de mis favoritos vamos Lobo nos metemos en partido Lobo juega la selección panameña ante México Lobo vamos arriba Panamá arriba Panamá 48 minutos de partido juega la selección panameña Reyniel Perdomo va a sacar demanda a ver que hace la selección panameña lo ha ganado un gol por cero a ver que hace México la baja la retiene la mueve pero dice que el árbitro que hay saque de banda para Panamá se molesta con la camiseta número 15 él es Alberto lo vemos en pantalla juega Panamá ante México en la final del torneo Esperanza de Tulum ahí está Reyniel Perdomo que se viene a sacar de banda vamos Panamá saque de banda que hace Perdomo a ver que hace la selección mexicana que la saca la tiene el hermano de Alberto Carquilla él es Edilson juega México ahora a ver que hace la selección mexicana se nos pasa la transmisión a ver no me carga nada tampoco juega México sigue el ataque mexicano por ahí estaba Reyniel Perdomo Fariña que se interpone y no pasa nada Lobo un José Bernal que ha sido lo diferente de Panamá cuidadito que juega México ahí me carga un poquito no había pasado esto durante ahí está Bernal Lobo eso Panamá eso eso un lazo José Bernal se lo venía diciendo el diferente este señor merece estar en la copa ahora lo tienen ahí de Chiriquí para el mundo José el nono Bernal Lobo Panamá ya lo gana dos goles a cero como lo veníamos diciendo un jugador diferente un jugador que ha sabido tomar este torneo de vitrina el nono Bernal de Chiriquí para el mundo no a celebrar Panamá ya lo gana dos por cero ante México muy bien el nono Bernal muy buena la definición ahí vemos la repetición la llegada del equipo panameño el arquero salidito y la definición del nono Bernal de Chiriquí para el mundo lo deja pagando con ese toque lo dejó pagando papá mira ahí ven acá esto es tuyo y saca adentro la tienen los mexicanos adentro ahí vemos como el técnico de México se quiere no sabe donde meter la cara José el nono Bernal vamos país 2 a 0 estamos siendo campeones del torneo más importante a nivel estrella y dicen que no somos gigantes juega la selección panameña ahora 2 a 0 que bonito es lo bonito dice uno de las influencias como lo es el señor Gabriel Castillo que bonito es lo bonito familia un nono Bernal que para el que no lo conocía en este torneo ahí le está dando su carta de presentación jugador calidoso habilidoso encarador un jugador que no le pesa la camiseta muy bien por este jugador chiricano no es así juega ahora Kaiserlenia a ver que hace que ya se retrasa un poquito bien que ese la selección mexicana está fariña en Panamá ahora tiene que reflejarse ahora sí lobo tienen que venir los cambios con un medio campo para refrescar un poquito el medio campo para que mueva los tiempos Panamá lo gana 2 a 0 en 50 minutos de partido ya está en el bolsillo casi lobo casi casi está ya dentro la copa en el bolsillo para Jorge Deli Valdés que Panamá está haciendo historia de momento y usted lo vivió aquí con M Deportivo 7 y Tele Deportes viene Ricardo Fili jugando porque eso es lo que tiene que jugar Panamá meter jugadores que retengan la pelota como lo es Rafa Mosquera que detenen la pelota y te la lleven de un lado a otro vamos a subir por aquí gol en efecto Panamá debe seguir generando no generando fútbol teniendo la pelota olvidarse de que vamos ganando 2 a 0 como te dije para mí el marcador debe ser 3 a 0 espero que venga el gol como quien dice ese gol lapidario no me importa quién lo meta si es Perdomo si es Bernal o si es Aurelian si llega a entrar de cambio lo que quiero es un 3 a 0 un 3 a 0 para poder tener ya como quien dice la copa traernos las para acá para Panamá y celebrar en este día el padre saluda a todos los padres felicidades a todos los padres a los padrastro también felicidades totales aquí de parte de sus amigos de Tele Deportes y M Deportivo 7 Panamá se apura México ya lo gana mi selección ya que bonito ya puede decir que viene la contra ahora Ricardo Fili uno contra uno le aumenta la venta de Ricardo Fili a ver que hace Ricardo Fili saca saca no la tuvo Panamá nuevamente la defensa mexicana la saca luego Ricardo Fili casi casi hace el doblete ahí vemos Ricardo Fili como apunta de fuerza se lleva al último hombre mexicano y la tira ya el arco descubierto y en la línea la saca este defensor mexicano no nos metemos en partido Jimmy ahora si seguimos acá José el nono Bernal jugador que el lobo puede ser convocado para la copa oro claro que si todos estos jugadores que están en este torneo demostrando bueno y bueno son como quien dice están en la mira mexicano de la convocatoria del profe tomás vamos a ver vamos a ver que resulta de este equipo que nos ha dado tanta alegría hoy un día como hoy el día del padre muy bien de este equipo aquí dice la gente en el chat dice Panamá está haciendo historia gol chiricano meto están inspirados a los muchachos era penal observen dice golazo de Bernal jugadorazo este va para el primer título nivel internacional de Panamá yo estoy viendo el juego en las gradas amigos dice coge tu gol hay gol Panamá vamos no vamos a mencionar lo que es juega la selección mexicana hay falta por parte le mete una patadita ahí que es una tarjeta amarilla regalada de Sedeños vamos a ver si le saca la tarjeta porque le metió una pata en el piso Sedeño también que ahí haciendo el trabajo silencioso el trabajo de marcaje y recuperación de pelota ahí lo vemos un poquito intenso tiene que bajar un poquito Sedeño va para afuera la ficha que tú tanto mencionas es una de las fichas de México con la camiseta número 15 sale este señor Alberto y entra con la número 7 salió Herrera y saías violante también con la camiseta número 19 salió Ángel Robles y entró con la camiseta número 17 Humberto Jurado también con la 11 este señor José viene a balón parado la jugadita a balón parado en un centro mexicano cuidadito que estaba Fariña la despega sin problemas y la alta calidad no está jugando en contra ahí vemos el técnico mexicano cómo se apura cómo trata de apurar a los suyos para ver si logran el primero y romper el hielo como quien dice ahí está Fariña que la despeja sin ningún tipo de problema ahí está que se viene la contra Panamá apostando a esto ahí le mete una patada al varado pero dice que siga jugando vamos a ver qué dice el productor necesito que el productor se reporte si estás viendo el directo repórtate papá que te necesito juega ahora con la camisa número 5 juega México México que busca ahora se tiene que Panamá reponer ahí está con Bernal a ver qué hace Bernal Bernal la gana Bernal la tiene Bernal toca con Ricardo Fili viene la contra ahora cuidadito que viene Bernal la tira por atrás por la mediocampo Lobo de México se interpone poquito le faltó a todo Bernal para que hiciera las triangulaciones muy bien el nono ¿no? encarando apoyándose muy participativo el nono Bernal ahí apareció el productor ya hablamos con él hay una falta ahí lo vemos por parte de Sedeño con la camisa número 13 y también está Reynel Perdomo que es uno de mis favoritos de este torneo el MVP todo terreno Reynel Perdomo el MVP del torneo Lobo debe ser para tu concepto José el nono Bernal el balón de oro ya se llevó el MVP en un partido ¿no? el nono Bernal vamos a ver que dice dice que hay fuera de juego pero entraba con todo vamos a meternos en partido Lobo ahí quien le van a sacar la amarilla para la selección mexicana lo está llamando ahí lo llama el árbitro pero vamos a ver a quien le sacó Alvarado Alvarado que dice ahí pide cambio con la camisa número 18 ahí se nos pausa un poquito la transmisión pero que está pasando papá me parece que Alvarado está pidiendo cambio me parece como que hizo la señal de cambio un Alvarado que ha venido jugando en punta haciendo un trabajo bastante desgastante nos metemos en partido Lobo 58 minutos de partido juega mi selección está quedando campeón cuidadito que se viene la contra panameña que no va a pasar nadie se los aseguro yo viene Miguel Pérez despeja la pelota 58 minutos nos metemos en partido ahora Panamá apostando la contra cuidadito que se viene ahora Kaiser Lennis 2 contra 1 vamos Panamá que si se puede Kaiser Lennis Kaiser Lennis aguanta recorta tira un centro que no llega que golazo que golazo que golazo que golazo gol 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 Panamá 3 a 0 Lobo 3 a 0 Lobo 3 a 0 te lo venía diciendo Jimmy el marcador daba para más te lo dije un 3 a 0 ahí vemos la repetición de viejo veranillo para el mundo Kaiser Lennis vemos como la engancha se frena y de izquierda al ángulo para meter el lapidario 3 a 0 ahí vemos la repetición ven acá toma esto es tuya ya ves saca Panamá lo gana 3 por 0 golazo golazo el gol del torneo me levanto vamos a aplaudir a Kaiser Lennis quiero ver ese aplauso que golazo excelente ahí esta vez para la celebración ese es hacia el cielo no de su primo o de su tío el general fin allá el que sabe de viejo veranillo para quien va esa dedicatoria sabe lo que le estoy hablando hasta el cielo para su tío allá ahí hace el gesto el gesto del saludo militar muy bien Kaiser Lennis jugador que milita en el fútbol colombiano el orgullo de viejo veranillo de viejo veranillo para el mundo feliz día el padre papá y feliz día el padrastro también ahí está Alvarado Lobo que pedía el cambio un Alvarado Lobo que no lo hizo mal viene ahora Leonel Tejada con la número 9 jugador del Árabe Unido de Colón ex plaza Amador Panamá ya lo gana 3 a 0 Panamá tiene el boleto del campeonato en el bolsillo ya está casi dentro viene ahí está la selección panameña que despeja tiene que defender la selección mexicana se ha equivocado no pasa nada muy bien Panamá muy bien Panamá se viene lo que es el cambio salió Alvarado y entra Tejada entra Tejada con el corte a los bola 8 a los rapes estrenando flow en este torneo ahí en Tolún en el Mauricio Rebelo Leonel Tejada jugador que milita en la actualidad con el equipo del Árabe Unido ok por ahí me escribían que se escuchaba doble pero yo lo escucho bien no sabemos qué juega ahora la selección mexicana en 60 minutos Panamá ya lo gana 3 a 0 ahí lo vemos en pantalla qué felicidad tengo hoy es el mejor día de toda mi vida le estamos ganando 3 a 0 a los mexicanos en el torneo más importante a nivel estrella a nivel promesas donde salió Cristiano Ronaldo donde salió Zinedine Zidane donde salió muchas estrellas perdiendo que la gana Bernal ahora viene la contra con Ricardo Filipe en Panamá que México no ha aguantado la velocidad de Panamá Lobo por ningún lado ha aguantado las embatidas del equipo panameño y para los que decían que el primer gol de penal era regalado aquí le van dos dos y dos golazos de buena factura para que no haya que el árbitro le favoreció que Panamá ganó por un penal no 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 esto es 3 a 0 marca registrada así suena Panamá no es así una selección mexicana que yo lo venía diciendo a horas de la madrugada hablando con uno de la casa también que lo que es Camilo Loaise que está viendo la transmisión que ahí me escribe que una selección panameña una selección mexicana perdón que no tiene nada y es así también Lobo la mayor que no le veo muchas cosas no es por agrandarse ni nada pero la selección mexicana Panamá tiene que hacer buen papel ante México en la mayor como lo están haciendo los muchachos aquí en la 23 Panamá está siendo campeón no esperamos menos del equipo mayor en donde están los mejores jugadores panameños representándonos esperemos que hoy no sea la excepción esperamos un buen partido un buen funcionamiento y un buen planteamiento por parte del técnico Thomas Christian para este partido a segunda hora allá estadounidense entre Panamá y México pero en la mayor es así Panamá lo gana 3 a 0 con un golazo de Kaiser Lennis un golazo Panamá hasta el momento con qué gol te quedas con el de Kaiser Lennis o con el del Nono Bernal la verdad dura la decisión empezarlo dos veces con el de Lennis porque lo baña el portero lo de Bernal también fue un golazo que la baja se la tiene y lo deja pagando y le mete de primera pero a tu recortar tocarlo un poquito y meter el chanfle para que coja comba es un golazo es un golazo digamos la falta de Renal Tejada para ti Lobo cuál es el mejor gol bueno también me caría con el de Kaiser Lennis con el de Kaiser Lennis porque ha tenido la visión y la frialdad que no es fácil para sacarse este golazo hay una mano que pide lo mexicano Lobo discúlpame aquí no hay bar sientan lo que se siente cuidadito que viene México ahora sí 64 minutos hoy estaba Crowell que no va a pasar nadie la defensa panameña está intratable hay tarjeta amarilla perdón para el número 16 Lobo ahí vemos el jugador número 16 García García con la 16 ahí vemos la repetición hay mano clara mano clara pero aquí no hay bar aquí no hay bar sientan mexicano quien era cedeño correcto viene ahora la selección mexicana aguantando no pasa nada los mexicanos están sufriendo lo que sufren los panameños cuando jugaban con ellos en la zona de CONCACAF ahora estamos aquí en Francia donde manda la UEFA donde manda Francia y están no están en su casa no están eh están fuera de casa están en Francia no están en CONCACAF y vamos a ver vamos a ver un poquito los comentarios lo que dice la PIPU vamos no 3 a 0 upa somos 800 personas desde que entré vamos a ver ahora somos mil personas Lobo claro que sí aplausos gracias gracias a toda la gente que ha estado ahí pendiente estamos empezando en lo que son las transmisiones de Teleport y M Deportivo 7 y sumamente agradecidos no nos queda más que agradecer y darle y seguir trabajando en esto Jimmy gracias por la confianza gracias por confiar en nosotros y de parte de nosotros creanlo que vamos a seguir tratando de traer el mejor producto ¿no? es así es así voces frescas voces frescas muchos de los mismos Kansas son voces frescas jóvenes no somos periodistas respetamos mucho las profesiones de los que son periodistas pero somos amantes del fútbol y en especial el fútbol panameño vamos a leer un poquito que dice la gente vamos a dice doblar dice Jair Rodríguez como el tío Memo Palacio doblar como estará el tío Memo Palacio hasta la guacha ya brincando ya peleando con la esposa ahí feliz día el padre al tío Memo a donde se encuentre dice ahora en la tarde Panamá vuelve a sufrir en la mayor yo pienso que Panamá en la mayor debe hacer cambios y que nada más están en no lo voy a decir en sintonía desde Viejo Veranillo dice saludos Nacin Santos saludos a la gente linda y preciosa de Viejo Veranillo he tenido la oportunidad de compartir con toda la gente de Viejo Veranillo sector Colombia toda la gente la familia de Kaiser Leni su papá el invisible todo el que conoce a Kaiser Leni sabe quien es el papá de él invisible es un artista panameño de reggae también le metía bastante al fútbol pero este señor Kaiser Leni es diferente y tiene un hermanito también que viene subiendo también vamos a tuitear esto vamos a poner la selección mexicana está sufriendo lo que está sufriendo todo lo que sufrimos cuando jugamos ahora nos metemos en partidos 67 minutos lobo vamos a coger la cosa con calma tiene que hacer cambio ya Jorge tiene que meter jugadores de pierna fresca perdón para que todo esté normal viene México lobo espérate juega Ricardo Fili a ver qué hace México si tiene un centro muy desviado porque estaba la defensa panameña la defensa panameña que ha estado 10 de 10 lobo yo personalmente yo soy la persona más crítica que yo critico mucho pero Panamá ha estado impecable 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 en esa línea defensiva Fariña Perdomo Matos Crowell 10 de 10 como dice Jimmy qué felicidad tengo una felicidad que ustedes no se imaginan ok vamos a vamos a a preguntarle al productor cómo va viene un centro por parte de la selección mexicana 68 minutos de partido casi 69 viene 12 y 27 del día ya viene un centro por parte de México a ver quién llega estaba Leonel Tejada y Ricardo Fili que la despeja ya tiene que venir los cambios tenemos que meter pierna franca está Jorge dando las indicaciones del señor que si uno ve su palmarés lobo en el mundial sub 20 lo hizo bien en varias viene un centro por parte de México que la deja pasada y estaba Perdomo que la despeja viene ahora México cambiando de juego a ver quién llega estaba Emanuel sin problema viene atención atención Panamá atención viene un centro por parte y estaba Fariña que la despeja atención todos los que estén en el directo les voy a decir esto no es por querer nadie pero me han vendido a un jugador que se llama Marcelo Flores jugador del Arsenal del fútbol de Inglaterra en la Premier League el jugador podía jugar para Inglaterra o podría jugar para la selección de Canadá él escogió jugar para México en México ahí vemos el golobo qué golazo qué golazo qué golazo qué recorte de parte de Kaiser Lenni con pierna derecha recorta y define con la zurda ¿no? al ángulo mire la cara este feliz del padre papá hora de güey se la pasa mal hoy vemos a Bernardo siendo lobo que ya tenemos que Panamá hacer cambio porque ya tiene que ya los jugadores ya tienen que refrescar esa media cancha correcto Jorge ahí vemos como ahí se vienen los cambios se vienen los cambios viene Ángel Aurelien y Luis Phil a manejar esa media cancha por parte de México viene Marcelo Flores vamos a ponerle atención a este jugador jugador del Arsenal me lo han vendido como el Messi mexicano vamos a ver qué tiene este Marcelo Flores con la número 10 se nos va el hermano de Alberto Carraquilla Edilson con la número 15 sale Carraquilla con la 15 entra Phil con la número 6 el jugador del CAI el número 6 Phil correcto se vienen los cambios para Panamá también por ahí de Carraquilla aceptable el partido que mostró hoy Edilson Carraquilla el jugador de Concepción saluda a la gente de Concepción también que está en sintonía quiero que le preten atención a Luis Phil dice voy ah ok ahí vemos también a Rafael Mosquera Kayser Lenin se va el goleador Kayser Lenin y entra Rafita Mosquera con la 7 entra Rafael Mosquera entra Ángel Aurelien y entra Luis Phil ok Lobo te digo quiero que le preten atención a Marcelo Flores y a Luis Phil Luis Phil juega como Sergio Busquets vamos a ver vemos a José Bernal que se lleva todos mis aplausos de piel el nono Bernal aplauso vamos a aplaudir al hombre que bien aplauso para el nono Bernal ese señor ya está firmado por el Real Madrid el pasaporte ahí lo vemos este señor con la número 10 la cámara lo busca Marcelo Flores vamos a ver que tiene primera vez que lo veo jugar juega la selección panameña perdón Rafael Mosquera que lo agarran desde abajo pero sigue Panamá ahí está Panamá esto es lo que necesitaba viene la contra con Enel Tejada está todo fresco Enel Tejada 3 contra 1 lo aguanta la pausa Enel Tejada se la pasa para Ángel Aurelien y Ángel Aurelien a ver que hace 62 minutos de partido Lobos hicieron los cambios por parte de Panamá también por parte de México la despeja Panamá ahí está Luis Fields que la tiene este señor Sergio Busquets Panameño el que pocos hablan este hace el trabajo silencioso pero yo lo estoy viendo Luis Fields el fulo como le dicen de cariño el fulo este fulo parece de los Estados Unidos un gringo lobo de Inglaterra haciendo ahí lo vemos honor a su apodo el fulo lo conocen allá este señor toda la gente de Chorrera este señor contra Japón se hizo un partidazo que yo quedé el que me conoce y el que yo le escribo todos los días sabe dice por aquí saludo desde Colón el Tom vamos mi país mi nacimiento quien es el papá de Kaiser Lenis dice leche y la barro lobo bueno el papá de Kaiser Lenis es el invisible lo conocen así en el ámbito del reggae en español en Panamá el invisible también en su momento jugó para el Plaza y para el Tauro nos metemos en partido lobo se dedicó más a lo que es el reggae ahí está Jorge Lerio Valdés juega Panamá contra México lo ganamos 3 a 0 pues nos metemos en partido lobo 3 a 0 lo gana Panamá entró Ángel Aurelien también el goleador este número 10 no le ha pesado la 10 viene Panamá cuidadito que viene la selección mexicana en la mitad de la cancha la pierde Lionel Tejada se viene la contra panameña a ver que hace Ángel Aurelien ahora con Ricardo Fili a ver que hace Ricardo Fili lobo viene Ricardo Fili la pausa Ricardo Fili ahora con Ángel Aurelien con el número 10 que no le ha pesado la número 10 este señor merece también estar en la copa Ricardo Fili ahí está se lo estoy diciendo Ángel Aurelien desde ahí a ver si se anima que golazo gool 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 Ángel Ángel Aurelien con la número 10 te lo estoy diciendo que no le ha pesado lobo 4 a 0 la tienen adentro mexicano el dueño de la 10 entra de cambio y pone lo que es el lapidario y de que manera re ven caso desde fuera del área ahí vemos la repetición como hace el movimiento el 1-2 solo vio el ángulo y le pega le pega para poner el 4 a 0 a favor de Panamá en Tolun la tienen adentro mexicano 4 a 0 Ángel Aurelien Ángel Aurelien con la número 10 no le pesa la camiseta no le pesa la camiseta no se la no este señor me va a estar en la copa oro lobo ay mi madre que bien me siento somos 1300 personas lobo gracias 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 ahí vemos Ángel Aurelien a donde va a celebrar a su mentor el profe Jorge Deily que es el que lo tiene en este torneo y él le da las gracias por la oportunidad y la confianza que le da con goles Ángel Aurelien de Panamá Viejo para el mundo de Panamá para el mundo estamos siendo campeón de turno más importante a nivel promesas ahora si conozcan a Panamá el mundo entero tiene que saber quienes somos ganando este torneo los muchachos deben y merecen estar en una liga más importante lobo que golazo dos golazos lobo tres golazos cuatro golazos cuatro golazos porque la definición de penal fue exquisita el gol de Nuno Bernal golazo que hablar el de Kaiser Neleni golazo y el de este señor que entra de cambio Ángel Aurelien nombre es un gol de otro partido no esperemos que después de este torneo en los chicos puedan ser captados y vistos por algunos scouts y que le puedan cambiar la vida poniéndolo en buenos equipos en grandes equipos eso es lo que esperemos y que no se pongan a ver que si el pasaporte es panameño que el pasaporte es mexicano me voy con el mexicano porque el pasaporte panamá no pesa ya es tiempo de quitar esos estereotipos y ver realmente lo que pesa en el fútbol que es la calidad es así lobo una transmisión histórica para nosotros dos desde el principio dije vamos a narrar el torneo esperanzas de Tulum porque ese torneo no tiene copyright en youtube y vamos a hacernos conocer en el mundo en panamá para que nos conozcan M deportivo 7 y tele deporte su primera transmisión y ya somos campeones luego wow wow no quiero pensar de que bueno pues fuimos lo que con las transmisiones le hemos dejado esa buena vibra porque ha sido así esto lo hemos hecho de corazón no tienen ni idea como cuantas horas antes hemos tenido que probar lo que es el audio para poder traerle lo mejor señores lo mejor porque ustedes se merecen lo mejor porque son los mejores seguidores del mundo para nosotros y muy agradecido Jimmy cuando me diste el llamado no lo pensé dos veces vamos a meterle hay que apoyar al equipo su 23 allá en Tulum y de que mejor manera no podemos estar allá en Francia pero lo hacemos desde la distancia y con mucho amor y cariño para todos los que muestran nos muestran ahí su sintonía en el en vivo es así luego somos campeones oficialmente no creo yo que Panamá se deje meter cinco goles en este tiempo que falta me parece que puede venir la manito opa me parece que puede venir el 5 a 0 Jimmy el 5 el 5 creo que si si fuera Parley le ha puesto a 5 a 0 epale que hiciste Aurelien que hiciste dice por ahí las tienen dobladas Panamá me imagino Jimmy que este gol que acaba de anotar Ángel Aurelien será para él un gol inolvidable como todos sabemos Ángel Aurelien en una transacción millonaria fue al fútbol mexicano en donde para mí no fue bien valorado nunca tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo siendo figura en el segundo equipo con la máquina cementera el cruz azul y al final lo sueltan lo sueltan como diciendo de que el jugador no tenía tanto nivel pero para mí con este gol este golazazazo le sube esa confianza y es como quien dice el fútbol te hizo justicia Ángel Aurelien ahora no quiero ni saber discúlpame porque viene la selección mexicana viene si le hace el disparo hay mano que no la pide el árbitro sigue la jugada por parte de de Panamá cuidadito que se equivoca la selección panameña la despeja sin ningún tipo de problema México ahora viene Ricardo Fili que la gana ahí está Panamá Ricardo Fili contra ellos no creo Lobo que México México digo que puede marcar un gol pero no puede pasarle a Panamá claro que sí yo apuesto más al gol panameño que al gol mexicano es que lo veo que llegan sin idea llegan a la desesperada no veo cómo puedan llegar muy bien también me gustaría recalcar el trabajo que ha hecho este juvenil Miguel Pérez en el arco panameño es un jugador que cuidadito Lobo que la cancha le hace un mal a ver qué hace disparo al arco gol mexicano gol mexicano con la número 17 lo hace fácilmente por la culpa de la cancha México ya vamos a pegar la repetición vamos a pegar la repetición a ver qué tal fue el gol de México ¿no? comentame el gol Jimmy es un gol que le hace una mala jugada a la defensa panameña vamos a ver aquí la repetición Marcelo extraña la pelota pica donde no tiene que picar y se la deja Marcelo Flores para que le dé el pase directamente el jugador mexicano que la define muy bien y México hace el gol del honor en efecto México logra romper ese hielo entra Martín Morán a representar lo que es esa media cancha tener más la pelota ¿no? eso es lo que necesitamos marcador 4 por 1 a favor del equipo canalero ante el equipo azteca nos metemos en partido Jimmy sientan los mexicanos juega Panamá ahora con Lee Field este señor juega como Sergio Busquets ahora Ricardo Filip que merece también estar en un equipo excelente ya estamos poniéndolos como duro al hueso en varios equipos top Ángel Orelien de ahí mismo engancha a ver qué hace Aurelien que este jugador no le ha pesado la 10 ahora qué hace viene Martín Morán que la tiene ahora con Ricardo Filip Ángel Orelien Martín Morán que hay una falta que no pita el árbitro a ver qué dice el árbitro vamos a ver qué pita dice el árbitro que se levante que no ha pasado nada ahora la saca de ahí la defensa Filip que la mueve tienen que salir los jugadores de futsal los jugadores que jugaban en la calle para tener la pelota sostenerla y llevarla el banderín para hacer tiempo Panamá tiene que aprender no nos puede pasar lo de 2013 vamos 4 a 1 juega Panamá ahora con Crowell ahora la tiene por aquí José Matos a ver qué hace José Matos nuevamente se la regresan a Matos Panamá la tiene Panamá está jugando al método europeo al método de Tomás Panamá tiene que tener la pelota esto es lo que le digo Panamá tiene que tenerla llevarla hacer tiempo juega Panamá qué bien juega mi país ahí está José Matos ahora con Ricardo Fili que la tiene para Matos la defensa entre 3 México tiene que cubrir entre 3 para poder quitarse la juega hay una falta para el equipo mexicano y no pasa nada muy bien Panamá teniendo la pelota muy bien Panamá teniendo la pelota haciendo triangulaciones eso es lo que se quiere no tenerle miedo a no tener la pelota estos momentos son para poder tener la pelota controlar y seguir proponiendo vamos ganando un 4 a 1 bastante holgado pero no podemos bajar lo que es la intensidad de partidos dice bueno con celos ok no sé si quiso poner golazos ok propuso con celos bueno con celos panameños es lo único que generan dice Adriana Martínez Gómez a que ahora meten a chicharito dice voy a llorar metan a peso pluma bien Panamá Lobo que bien Panamá mira que bien me siento bien contento con esta selección Lobo que ay dios mío 4 a 1 a México yo quiero ver los programas mexicanos ahora como se retuercen del dolor el señor Faitelson vamos a buscarnos aquí en Twitter para ver que está hablando miren escuchen esto dice humillada panameña y no ha acabado el partido dice humillada panameña selección mexicana sub-23 está en México con la superestrella Marcelo Flores no tienen nada la prensa mexicana que la cuenta se llama Futs MX imagínense ya Panamá me está dando de qué hablar esto será tema hasta que esto queda en la historia Lobo queda marcado cuidadito que viene un disparo tenemos que mantener lo que es el orden defensivo no podemos estar desordenados atrás sabemos que tenemos un marcador holgado pero no por eso debemos perder el orden en lo que es la línea defensiva en la primera línea de volantes vamos a ir al técnico con cara de pocos amigos el técnico mexicano saluditos para Amílcar Elías Santana saluditos papá un saludo gracias por estar en sintonía Elías Music Pity White parece que es cantante síganlo y apóyenlo porque Panamá lo gana 4 a 1 ahorita mismo estamos más contentos digan lo que quieran que se lo vamos a responder qué bien me siento claro que sí 4 a 1 inició lo que es la goleada del equipo panameño el jugador Richie Philly de penal después le siguió el nono nono Bernal nono Bernal después vino un golazo por parte de Ángel Orelien vamos para los 1900 Lobos excelente excelente gracias gracias Panamá gracias a toda la gente que sintoniza las transmisiones aquí por Tele Deporte su canal de YouTube gracias 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 feliz día el padre también feliz día el padrastro de toda la gente gracias 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 totales hoy hay fiesta panameña domingo de fiesta feliz día del padrastro y del papá también a todos los papás y a los padrastros saluditos desde Tele Deporte tengo un momentito por aquí que estamos sincronizando todo para ahora cuando venga la entrega de trofeo esté todo perfecto ahí lo vemos Lobos somos 1959 personas saluditos a todos que bien me siento Panamá lo gana 4 goles a 1 y somos campeones del torneo esperanza de Tulum 86 minutos de partido somos 1963 personas claro que si gracias gracias a toda la gente que ha mostrado ese apoyo se viene de México México por aquí estaba Miguel Pérez sin problema ahí se queja de algo dice que escucha con la mirada vamos a ver la repetición ahí estaba Marcelo Flores que disparaba desde ahí pero estaba Miguel Pérez que se interpone y regaña a aparecer a Luis Fields lo intenta Marcelo Flores Lobo que no lo ha visto mucho dio el pase del gol ahí lo vemos con el número 10 el jugador del Arsenal este señor estaba en la cima y por escoger a México está en el Real Oviedo ahora está de préstamo saludo para todos los mexicanos que nos ven un respeto máximo solamente a Chicharito y a Santiago Jiménez desde ahí a más nadie viene un centro por parte de la selección mexicana Marcelo Flores que se la da la hacen en corto jugar del laboratorio Marcelo Flores siendo el individual el supuestamente mese mexicano que tiene un centro muy pasado porque estaba perdomo con la contra no juega México el de Segui ingresando con la número 7 ahora sí Panamá la gana viene la contra a ver si aguantan la velocidad de Ricardo Filipe ya Ricardo Filipe está cansado y se entiende pero sigue corriendo ahora México se anima con la número 8 se resbala Ricardo Fili la avanza viene ahora con la número 17 lo deja apagando sin disparar no la defensa panameña se replega muy bien a ver disparo muy feo muy bien 88 minutos de partido Lobo y no pasa nada no pasa nada porque ya México juega la desesperada quiere empatar un 4 a 1 un Panamá que ha jugado un partido buenísimo por ende se nota en lo que es el marcador no un 4 a 1 ahí la gente los mexicanos en la fanática trata de meter a su equipo en partido pero hoy es muy tarde para mí es muy tarde solo un milagro solo un milagro solo un milagro puede llegar a llevar a México una remontada saluda a toda la gente que está ahí metida en el live gracias somos dos mil totales gracias totales histórico en nuestras primeras transmisiones aquí por el canal de teledeporte gracias por su muestra de apoyo gracias por su acogida nosotros de nuestra parte solo lo que le podemos brindar es trabajo y más trabajo para seguirle trayendo lo que son estas transmisiones de cualquiera de las selecciones panameñas que dispute torneos internacionales es así luego ya Panamá tiene que esperar ahora 89 minutos de partido ahí vemos a Ángel Orelien que ha marcado un golazo papá Panamá golazo 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 de Ángel Orelien entrando de cambio entrando de cambio cuidadito que la tiene ahora no hay portero aguanta engancha se equivoca México Marcelo Flores no llega nadie muy bien Miguel Pérez se equivocaba por ahí la selección panameña y estaba Perdomo que es multijugador jugador polivalente vemos la repetición como una pequeña falla en defensa sale Miguel Pérez en dos tiempos no se refuerce con Cacaf con este resultado Marcelo Flores haciéndolo bien por algo en el Arsenal ya lo intentaba Marcelo Flores y ahí saque de esquina para México lo intenta Marcelo lo intenta la desesperada en estos minutos finales el equipo mexicano ahí vemos como le pega Marcelo Flores pero muy bien Miguelito Pérez el dueño del arco panameño viene un centro por parte de México a ver quién llega ahí estaba Fields que la saca y ahora la tiene Ricardo Fields que ya está cansado y se entiende la tiene que venir a buscar el mismo que cobró el saque de esquina con la 17 México ahora con Marcelo Flores a ver qué hace Marcelo Flores la pisa el jugador de Narsena a ver qué le hace le hace individual quiere encarar le hace pero está Ricardo Fields que se la conoce toda a este también le gusta jugar igualito Marcelo no te preocupes viene Fields a ganarla y hace la falta por parte del equipo mexicano vamos al Fulo el de la Premier Lobo parece de Inglaterra es correcto Fields con la 6 jugador del CAI es bicampeón del fútbol nacional y lo vemos aquí en Toluno entró de cambio pero se ha tirado un buen torneo somos 1190 personas saludos a todos no olviden suscribirse somos 1000 2000 perdón 2300 personas Lobo viene un centro por parte de México disculpa que te interrumpa juega la selección panameña ahora con la contra ya Panamá tiene que venir a hacer la contra que le estaba pero no pasa nada sigue Panamá ahora por la parte de la derecha sigue rápidamente México ahora con Cacaf se retuerce se retuerce lo de con Cacaf porque no esperaban que Panamá le ha ganado a la selección mexicana le está ganando con contundencia juega ahora Rafael Mosquera el jugador hay falta a ver dice el árbitro si 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 hay falta para la selección panameña al borde de área Lobo hay tarjeta amarilla para la selección mexicana ahí vemos como este jugador número 7 del equipo mexicano pisa a Rafita a Rafita Mosquera a borde de área ahí vemos la repetición muy bien Ángel Ollerié le mete el filtrado Rafita que llega trata de evadir el defensor mexicano y este que le deja la pierna abajo para lo que es la falta muy bien Rafita Mosquera aprovechando lo que su velocidad y su cambio de ritmo vemos todavía Rafael Mosquera que se resiente en su pierna izquierda Rafael Mosquera que es uno de los amigos personales de nosotros por acá estuvo con nosotros en la escuela y mira la hora de estar en el trance muy bien Rafita Mosquera que en este último torneo con plaza en la apertura 2023 mostró un buen nivel futbolístico es así también contra el CAI ahí vemos la repetición del del error panameño que Marcelo Flores lo intentaba pero ahí estaba Miguel Pérez que ponía también Miguel Pérez 10 de 10 Miguel muy bien Miguel Pérez en dos tiempos vemos como en una primera ocasión ataja y en la segunda se recupera rápido y saca de piernas vemos a Marcelo Flores lobo que lo intenta no juega mal Marcelo pero el equipo no lo ayuda ya 93 minutos Rafael Mosquera haciendo tiempo que el árbitro pite eso para que Panamá sea campeón somos campeón después de vamos a sacar cuenta dice que vemos el gol de Ángel Aurelien Lobo para los que no lo han visto esta es la joya de Ángel Aurelien como le pega fuera del área después de llevarse a uno o dos defensores le pega de pierna derecha y saca papá saca papá para la victoria 4 a 1 por parte del equipo panameño ya el árbitro que pite eso lobo que pite eso vamos a ver cuánto tiempo más quiere dar de reposición porque estos árbitros se han excedido en los tiempos de reposiciones vamos a ver esta es la última jugada tiene que ser la última jugada para que Panamá sea campeón Panamá tiene que ser campeón de este torneo tan importante 4 a 1 94 ya es cumplido viene ahora Rafael que la hace para Ricardo Filip a ver que hace Filip tiene que pitar el árbitro porque ya se va a cabrar el partido o si da otro minuto más pero Panamá ya le gana 94 cumplido tenemos que celebrar ya los jugadores se preparan para celebrarlo Lobo porque Panamá va a ser campeón Lobo campeón oficialmente Panamá es campeón del torneo esperanzas de Tulum 2023 y lo viviste aquí por Teledeporte tristeza en la escuadra azteca vemos felicidad en el conjunto panameño como se arrodillan los jugadores panameños lloran muchos le dan gracias a Dios por obtener este campeonato en este torneo donde muchos no daban no daban mucho por esta selección panameña y una selección que se ha ido afianzando de poco a poco y a la postre juegan la gran final ante nuestro archirrival México y quedamos metiéndole una señora paliza con señores golazos para el 4 a 1 y definitivo y es celebración en todo Panamá hoy domingo día del padre ese es el mejor regalo que le han podido dar a los padres aquí en territorio panameño Jimmy como te sientes Jimmy que bien me siento vamos a subir por aquí que Panamá quedó campeón atención para que todos los mexicanos mal por México hoy nos toca celebrar a veces nos toca sufrir pero hoy el fútbol nos hace justicia en esta categoría gracias al buen rendimiento desempeño y todo el trabajo que ha puesto el profe Jorge con su equipo de trabajo y cada uno de los jugadores se ve reflejado para darle un regalo a todos los panameños en especial a todos los padres hoy domingo día del padre hoy se celebra Jimmy hoy nos ha tocado narrar históricamente esto es historia papa celebra lo Panamá día histórico narración histórica transmisión histórica primera vez en la historia que un equipo su 23 panameños participa en el torneo Mauriz reveló antes esperanza de Tulum y se lleva y se lleva el primer lugar el primer lugar manden su saludo manden su saludo manden fuego manden banderita de Panamá quiero ver quiero ver esa interacción de parte de todos los que estuvieron ahí en el live gracias nos queda más que agradecerlos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar en sintonía y darnos ese apoyo muy bien excelente transmisión felicidades histórico este día guau que bien que bien no lloro porque no tengo lágrimas panamás campeón el torneo esperanza de Tulum es mejor que decir como celébralo Panamá dice que por ahí que ponga la música de Patria Lobo nos meten copyright ahí no sé productor apareció el productor saludos también a Oscar ahí que estuvo tratándonos de ayudar en lo que pudo durante lo que ha sido todo este torneo un torneo que guau lo hemos tratado de llevar las transmisiones de la mejor manera siempre tratando de complacerlo a todos a cada uno de ustedes el que ha estado desde la primera transmisión en aquel primer partido hasta ahora sabe lo que le hablamos para nosotros siempre es un placer es un gustazo compartir con ustedes y vamos a seguir en esto no Jimmy transmisión para nosotros histórica primera vez que hacemos trabajo en conjunto ¿no? es así Panamá es campeón por primera vez y nuestro primer torneo narrando y comentando y guau pan campeón y nuestra selección queda campeón así que qué mejor manera para iniciarnos este ciclo de nosotros no sé hasta dónde llegaremos no sé si Jimmy en un futuro que tiene bastante futuro siempre se lo he dicho voy a llegar a una televisora no sé siempre se lo he dicho le doy buenos consejos pero bueno pues todo tiene su inicio y hemos iniciado para mí hemos iniciado de la mejor manera papá Dios no ha dado como esa patadita ¿no? como que déle muchacho que usted tiene la calidad del talento y hay que seguir para adelante Jimmy eso es lo que más yo te puedo recomendar ¿no? un consejo de amigo yo que te conozco que te he venido conociendo tú sabes en buen panameño como hablamos nosotros aquí en Panamá tú sabes que ahora es conmigo Jimmy así que siempre estamos aquí a la orden y siempre positivos ¿no? hoy se celebra ahí vemos al varón al fulo el utilero de la selección de Panamá brindándole las palabras ¿no? ¿tendrás audio? ¿tendrás audio Jimmy? ¿audio? ¿cómo ven? o te caen los copyrights para ver qué hablan ellos allá vamos a ver wow qué vibra me imagino la vibra que deben de estar sintiendo estos chicos en ese momento wow están orando ahí la oración lobo que no puede faltar darte gracias a Dios por este tan importante vamos a escuchar muy bien muy bien ahí el utilero de la selección su 23 me parece que también es su primer torneo internacional él en su momento fue utilero del equipo del Sporting luego no sé qué sucedió y ahora está con la selección su 23 me imagino si no me equivoco es su primer torneo internacional que sale con una selección y también como papá Dios le hace justicia y queda en la historia siendo campeón campeón de este equipo y goleando de qué manera goleada ante México histórico para México catastrófico nos despedimos es hasta aquí la transmisión Panamá es campeón de torneo esperanza de Tulum espero que le haya gustado todo lo que hicimos fueron horas y horas hasta las 5 de la mañana para levantarse a las 7 y media para narrar los partidos tempranos y aquí estamos campeones ante México cuatro goles a uno no importa cuándo veas este video yo lo narré el 18 de junio del 2023 conjunto con Lobo con M Deportivo 7 en busca de comerse al mundo y darnos a conocer aquí estamos narrando lo que se merece del cuerpo somos campeones del torneo más importante a nivel de promesas y Panamá es tendencia número uno así jugamos contra México en el que sea Panamá está desarrollando el centro despídete Lobo despídete Lobo wow 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 yo sin palabras déjame respirar profundo porque para mí también es un día histórico esto va a quedar grabado en este canal Teleportes un día histórico una narración histórica lo único que puedo decir es agradecerle a todos los que están en sintonía a todos los que nos han mostrado su apoyo y pedirle a papá Dios que nos guíe solamente en este camino no sé hasta dónde llegaremos pero téngalo por seguro que vamos a dar siempre el máximo en lo que hagamos y bueno eso se lo dedico a todos los padres en este domingo hoy día el padre aquí en Panamá y gózalo Panamá no hay de otra a festejar Jimmy a festejar papá nos despedimos este fue Teledeporte para todo Panamá queda en la historia en cinco años cinco años lo prometo yo lo prometo yo